En los últimos días en el hospital Almanzor Aguina Gacenjo nació un menor con una enfermedad poco frecuente en nuestro país, denominada epidermolisis bullosa, también conocida como piel de mariposa, en una etapa no crítica. Sin embargo, la madre de este recién nacido, llamado Víctor, pide que sea derivado a la ciudad de Lima para que reciba un tratamiento especializado. Pasando por una serie de exámenes, hoy día tiene un ecocardiograma, ya lo ha visto el cardiólogo, también lo tiene que ver un cirujano, porque le quieren hacer una biopsia, pero yo tengo entendido que en Lima, en el hospital del niño, es el único lugar donde hay los implementos, la tecnología es necesaria para hacerle este tipo de exámenes a mi hijo. Por su parte, el gerente de la red asistencial de salud, Juan Rodríguez, recalcó que según el estado en el que se encuentra el niño, no sería posible dicho traslado, puede representar un peligro exponerlo a este tipo de viaje. El bebé se encuentra recibiendo el tratamiento correspondiente por parte de un dermatólogo de este nosocomio. Se lo tiene en observación para evitar que se contamine, eso sí, hay que tener muchísimo cuidado, los padres tienen que ser conscientes de que es una patología poco común, es muy muy rara, y que lo único que tienen que ser es muy exhaustivos y cuidadosos en la limpieza y el cuidado del niño, para que esas heridas no se contaminen con gérmenes o bacterias que constantemente están pululando por el medio ambiente de manera normal y cotidiana. Uno de cada un millón de niños en el mundo nace con esta enfermedad que es genética, es decir, en su familia anteriormente se ha tenido que registrar un caso similar, pero con los cuidados adecuados el menor puede sobrellevar dicho mal. De una u otra manera estamos haciendo las coordinaciones correspondientes con el servicio de neonatología y dermatología para ver si es que existe la posibilidad de coordinar una referencia a la ciudad de Lima, si es que en Lima lo aceptan también, yo pienso que por las características de lesión y la naturaleza del cuadro, no creo que lo puedan aceptar, pero de todas maneras vamos a hacer las coordinaciones. Por ahora se brindan todos los cuidados a este niño que viene luchando junto a los especialistas para poder salir adelante. Gracias. 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 Gracias.